Soltamos la rienda de nuestro rumbo, nos fuimos perdiendo en distintos mundos Soñamos con todo y ahora no hay nada Dejamos que las flores se marchiten, renglones del cuento se modifiquen Nada resultó como yo esperaba ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que de un día para otro nos dejamos amar? Es que ese barco lleno de ilusiones se fue al fondo del mar Y te juro que vida, que si hay una salita, no la puedo encontrar ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que poco a poco fuimos describiendo el final? Tu nombre y el mío para siempre Pero años después volvimos y en la arena ya no estaba El mar se llevó lo que escribimos ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que de un día para otro nos dejamos de amar? Si ese barco lleno de ilusiones se fue al fondo del mar Y te juro mi vida, que si hay una salita, no la puedo encontrar ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que poco a poco fuimos describiendo el final? En el amor al otro es solo un paso y no supimos saltar Y no fue suficiente por haber escondido dolores compartidos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Oh, 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 oh